la espiritualidad en mi vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saluda con gusto su amiga Anaísa. Me da muchísimo gusto saludarlos en esta tarde de jueves aquí en este queso espacio conociéndonos por Valorar Radio. Y bueno, pues andamos de fiesta hoy. Queremos enviar un cordial saludo y felicitaciones a todos los locutores, a todos los compañeros locutores hoy en su día, aquí en cabina y a todos enfiestados. ¡Qué bonito! Muchas gracias, Ani. Gracias a todas estas personas que a través de su voz llegan a más corazones, a más almas. Entonces, qué hermoso lo que hacemos poder comunicar, poder expresar, darle sentido a esas emociones que a veces tenemos y que no nos atrevemos a expresar. Este espacio se abre para todos y ¡guau! ¡Qué maravilloso! Felicidades a todos los colegas. Así es, muchas felicidades y pues también porque por ustedes, la bonita audiencia que nos mantiene y que nos permite pues estar cerca de ustedes, como bien comenta mi amiga y compañera Rosalinda, pues el poder dar estos mensajes, estas pequeñas cápsulas que les pueden sumar mucho en su vida y que bueno que lo vuelvo a decir por ustedes, estamos aquí muchas, muchas felicidades y a gozar el día. ¡Ay sí! Vamos con todo y luego con esta Semana Patria que también aquí en México estamos de locura. ¡De fiesta! Sí, así es. Y pues bueno, ya pasando estos temas, me da muchísimo gusto nuevamente estar con ustedes. Hoy tenemos un tema muy, muy especial. ¿Qué tema es, amiga? ¡Ay sí! Vamos a hablar sobre la espiritualidad en nuestra vida. Es que hay una gran diferencia, Ani, entre la espiritualidad y la religiosidad, ¿verdad? Que bueno, nosotros por ejemplo en la mayoría de México somos católicos y es algo maravilloso que bueno, gracias a toda nuestra historia que ya conocemos, pero también hay personas que tienen otras religiones, pero la espiritualidad va más allá de eso, Ani. Sí, fíjate que y mucha gente a veces ahí se puede perder, a veces no es que queramos, sino a veces no tenemos el conocimiento, tenemos que saber y tener el discernimiento también para saber dónde elegir, dónde sí, dónde no me conviene, qué cosas me edifican, qué cosas no, ¿no? A veces bien comentas, ¿no? Cada quien puede tener la religión o tener fe en el Dios donde ellos pues ahora sí tienen esa fe, pero más allá es la espiritualidad uno como persona. ¿Qué es lo que estás haciendo tú para apoyar a las demás personas y en esta sociedad? Ay, sí, Ani, y fíjate que cuando nosotros podemos desmenuzar esta palabra, nos podemos dar cuenta que al final vamos a llegar a ser una unidad con el todo, con todos. Me voy a dar cuenta que mi hermana que está al lado es, soy yo misma, ¿no? Mi vecino, el trabajo, todas las personas simplemente me están reflejando y soy parte de ellos, así como Dios cuando nos crea y nos hace a su imagen y semejanza, no es que somos parte de él, somos de él mismo. Exactamente. Entonces yo ahí, en esta parte de reconocerme, ya empiezo a tomar mi espiritualidad porque viene de esta palabra, del espíritu. Independientemente en lo que cada quien cree, todos tenemos este espíritu de vida. Entonces, cuando yo me uno a él, Ani, wow, la vida y todo pasa maravillosamente. Exactamente. Exactamente, como comentas, ¿no? Ese espíritu eres tú mismo y a mí en una ocasión me dijeron, ¿qué te mueve? ¿Qué te hace sentido? Porque lo que te hace sentido, lo que te mueve es cómo estás y obviamente somos ese espejo, como lo hemos dicho varias veces, ¿no? Somos ese espejo de las demás personas y es un momento bueno para poder recapitular qué es lo que estamos haciendo. Nos ayuda a seguir avanzando y evolucionando, como comentas, cosas edificantes en las demás personas. Es que, y una vez en la que nosotros tomamos eso, Ani, nos hacemos 100% responsables de nuestra vida. La víctima es, todo lo demás se va por un lado, porque ya me reconozco como parte del ser creador. Y yo ahí en esa unión y en esa gratitud estoy creando mi nueva realidad de vida, una nueva realidad de lo que actualmente le llaman una conciencia. Entonces es, yo me conecto, yo me conecto con la grandeza que hay en mí, con la grandeza que el Dios superior me dio. Sí, exactamente. Y mucha gente va a decir, bueno, ¿cómo puedo conectar? ¿Cómo puedo saber? ¿Cómo puedo avanzar en mi espiritualidad? ¿No? Me han dicho varias personas, ¿qué leo? ¿Qué? Entonces hay que empezar paso por paso, ¿no? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que podemos identificar? También algo súper importante y yo pienso que el número uno es saber quién eres, ¿no? Saber quién eres, en qué momento estás, qué circunstancia, qué etapa de tu vida estás viviendo, qué te está enseñando. Y de base a eso es como ir puliendo las cosas y depurando lo que no te está sirviendo, lo que no te está sumando, para que puedas sentir como esa paz, ¿no? Ahora sí, ese espíritu santo, ¿no? De paz, de armonía, de gozo. Mucha gente de verdad se pierde, no conoce, o sea, está como muy atada a esa religión y qué bueno, pero es mejor cuando eres y conectas con tu espiritualidad. Entiendes y ahora sí, digamos, la religión católica que queremos y confiamos en Dios, lo ves de una manera totalmente diferente, eres más armoniosa, eres más empática, tienes una condición diferente con él. Sí, ya cuando vas probablemente a misa, ya no te fijas en el padre, que se habla bajito, que si no sé qué, que si se le escucha, que si no se le entiende, ya vas con otra inspiración. Ya sabes que ahí, en ese momento, está Cristo haciéndose presente, el Espíritu Santo está siendo presente, entonces tú ya estás en otro nivel de conciencia, que era lo que decía hace rato. O sea, ya no estás en el afuera viendo, ah, fulanita, ah, no leyó bien, ah, es el de la colecta, ah, es el que diario lee, el que diario lee, el que me pone para que yo lea. Sí, empezamos a tener otra visión en mí, con los ojos del alma, con los ojos del espíritu, que es lo que realmente llena. Sí, y qué tan importante es eso, ¿no? Como comentas, eso lo vemos cuando vamos a misa en esta cuestión, ¿no? De pedir a Dios, de estar en oración y cercanía con él, pero también en tu círculo. O sea, ya a lo mejor ni con tu familia, con tu entorno social, laboral, ya eres más paciente, ya sabes cómo es cada persona y entiendes, tienes ese nivel de conciencia y entiendes y ya tienes un lenguaje diferente para cada persona. Claro, porque ya los reconoces. Exactamente, ya sabes cómo, ahora sí, cómo aceptar a la persona, qué es lo que necesita y vuelvo a lo mismo y es algo súper importante y que los invitamos para que sea, ¿no? Una persona como más empática, cuando una persona es súper empática, es ponerse en los zapatos de esa persona y saber que a ti también te puede pasar. Claro. Es verse y bueno, verlo como con esa ayuda, compasión, con ese amor, pero no desde el momento ya desde enojo, odio, de juzgar, cuántas veces no juzgamos y decimos, sino no, 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 ahorita es su situación y quién sabe yo mañana donde esté y yo quiero que hagan por mí esto y vamos a hacer lo que queremos que en algún momento tú lo puedes llegar a tener. Claro, es que todos vivimos diferentes etapas y aunque estamos en este mismo plano terrenal, ¿verdad? Nuestra espiritualidad es diferente y yo veo mi realidad diferente. Entonces, así como lo dice Ani, yo empiezo a ver en los otros, ¿no? Y desde el amor, desde la compasión. Y cuando empiezo a observarlos, y yo también me volteé a ver a mí mismo, porque si yo estoy observando y criticando, entonces también soy crítico conmigo. Sí, sí. Y es algo, y yo lo he dicho, es algo muy importante, la verdad, ver este tipo de situaciones y ser consciente, porque a veces sí lo vemos, pero no somos conscientes. Hay que asumir y aunque nos duela, porque pues nadie nos gusta decir, ay sí, eres una persona que todo te molesta, eres una persona que diario te victimices por todo, ¿no? Entonces, es decir, bueno, sí lo soy, porque me ha funcionado, porque me he salido con la mía, por eso he sido así, pero bueno, pensando en futuro, voy a seguir así, voy a seguir engañando a las personas, voy a seguir más que nada engañando a las personas y seguir engañada yo. O sea, ¿en qué momento va a parar esto? Ahorita me funciona súper bien, pero no todo el tiempo va a ser así. No. No todo el tiempo va a ser así. Entonces, es el momento de estar como listo, atento y decir, si ya te empezaste a, no a juzgar, pero sí a cuestionar, ¿por qué soy así? ¿En qué momento? ¿Por qué mi vida no cambia? ¿Por qué no puedo avanzar? Es decir, bueno, voy a hacer las cosas de diferente manera. Así es. Si estoy haciendo mi rutina totalmente diferente, ya cambié de hábito, ya cambié de amistades, pero aún así sigo sin avanzar, sin evolucionar y sentirme como sola y vacía. Entonces, de tu lado de espiritualidad. Sí. ¿Cómo? ¿Dónde estoy posicionada? ¿Qué estoy haciendo? ¿Y si realmente estoy dando de más? Porque también esa es una parte egoísta, Dani, ¿eh? Cuando a veces nosotros, porque decimos, ay, no, es que yo lo doy todo por mis hijos. Ay, no, es que yo lo doy todo por mi familia, ¿no? O sea, por mi trabajo, etcétera, etcétera. A ver, vamos viendo. También es ser egoísta. También esa parte, no estamos cumpliendo el mandamiento cuando nos están diciendo a amar a tu prójimo como a ti mismo, porque ni siquiera te estás amando, porque estás dando todo por los demás. Entonces, no estamos creando ni desde el principio de la ley divina. Entonces, nosotros mismos, Dani, empezar con reconocerme, con saber quién soy, como lo decías hace rato. ¿Y a través de qué? A través de un espacio, de crearme un momento, para mí, a solas. Cuando nosotros empezamos a tener esta parte de espiritualidad más desarrollada, ya requerimos de un espacio, y puedo decir a solas, pero es el espacio más acompañado, porque estás contigo mismo. Súper. Entonces, ya empiezas contigo mismo. Claro que Dios y la vida también es aquí contigo, pero empiezas esa conexión que no te la da ni las redes sociales, ni la televisión, nada. Es un vínculo de magnetismo tan fuerte que empiezas a crear una nueva visión, una nueva manera de pensar, de actuar. Exactamente. Bien, a veces nos sentimos solos, vacíos, y luego, luego buscamos la aceptación de las demás personas que digan lo que yo quiero escuchar, me refugio en redes sociales, no quiero estar sola porque vienen mis malos pensamientos, y lejos de verlo como ese lado del amor, a ver, ¿dónde estoy parado? ¿Qué es lo que quiero? ¿Cuáles son mis sueños? ¿Cómo me veo en un futuro que es algo maravilloso? Nos empezamos a cuestionar, pero de una manera es como muy culposa, de que, a cuestionar, ¿por qué hiciste esto? Es que si te, y vuelves a pensar, ¿y si me vuelve a pasar esta situación? ¿Y si me vuelven a engañar? ¿Y si me vuelven a ver la cara? ¿Y si lo doy? Pero este sí, y sí, y sí, es porque tú no te estás dando lo que tú piensas que te mereces. Así es. ¿Cuántas de las veces nos quieren dar un obsequio, un regalo, un halago, y no lo aceptamos? Así. ¿Lo rechazamos? Decimos, no. Entonces dices, eres merecedora, acéptalo, te lo están dando porque te lo mereces, y con todo cariño. Ahorita que bien mencionabas, ¿no? O sea, de las mamás que a veces dicen, yo doy todo para mis hijos y todo. A ver, nos ponemos, y es como cuestionarnos, ¿cómo puedes dar algo que tú no tienes? Claro. ¿Cómo te lo puedes dar? Sí, está el amor de, de mamá, y que va a estar cuidándote y todo. Pero si ella no se está cuidando, si ella se está olvidando de esa parte tan importante que es el amor, que es la base, es el cimiento de todo, de las situaciones, todas las cosas. ¿Cómo piensas que, o sea, ellos, desde el amor que ellos piensan, a lo mejor, y que es válido, y que su tarea es también como desarrollarla, evolucionarla. Ya cuando son conscientes, ya puede cambiar la situación. Sí. Ya puede cambiar como, ahora sí, las generaciones, ¿no? Pero si no somos conscientes de lo que somos, de lo que queremos, de lo que merecemos, muy difícilmente vamos a estar conectados con esta espiritualidad que es contigo mismo. Así es. Y esto, ay, perdóname, y esto quiere decir que cuando ya conectas con tu espiritualidad, cuando ya sabes, ahora sí, quién eres, hacia dónde vas, si tienes esa fe y confianza en Dios, ya todo se te hace maravilloso. Lo aceptas de tal manera que dices, bueno, o sea, aunque me duela, lo dejo ir con todo el amor, ya no son esos apeos tan dolorosos, ¿y por qué Dios pasó esto? ¿y por qué me lo quitas? ¿y por qué? Si no dices, bueno, en su momento me sirvió, lo acepto con todo el amor, me sirvió demasiado, y adelante. Claro, y es que ya no aceptas, como dicen, migajas. Exacto. Ya tú tienes un nivel que dices, yo de esto, menos de esto no, de aquí para arriba, ya de aquí para arriba y para el éxito, y es que nosotros empezamos a tener un nivel de conceptualización diferente, porque nosotros ya estamos en un nivel de conciencia más amplio, y sabemos que lo que merecemos es de aquí para acá, de ahí hasta las estrellas, ¿no? O hasta el infinito. ¿Por qué? Porque yo ya no puedo desvincularme, yo no puedo desvalorizarme. Siempre, siempre, por eso vamos en ese crecimiento, por eso siempre aquí los hemos invitado a desarrollarnos, a tener esa convicción, a tener esa fe, esa confianza, pero a través de pequeñas acciones podemos empezar de un paso a paso. Sí. Nuestra transformación no es así, rápido, 180 grados, ¿no? Rápido y, no, no, no. Vamos con esos pasos firmes, pero que se crea y que se tenga la fe y la confianza de que conforme yo vaya evolucionando, no solamente yo en mi persona físicamente, sino también alrededor mi entorno va a ser distinto. Sí, exactamente, y tener esa, como comentas, esa fe y esa confianza en Dios, en que todo lo que está pasando es para bien. Ay, sí. Es para, como bien comentas, para tomar salto bien y evolucionar y aceptarlo de la mejor manera. Sí, para ti. Así, hay una frase que escuché una vez, todo pasa para ti. Y yo dije, oh, qué hermoso. Y fíjate, Annie, precisamente, bueno, los radios escuchas, no saben todos los que nos ven, pero hace unas semanas en mi familia vivimos una situación muy crítica. Y fue, bueno, así, grandes rasgos les comparto, fue un fraude, ¿no? Y yo así de, ah, pero ahí me decía a mí algo, esto pasa para ti. O sea, fue la frase, ¿no? Y yo decía, no manches, o sea, ¿cómo? Y sí, verlo desde otro punto de vista, no desde la victimía, no desde, bueno, se perdió, bueno, ya lo hicieron, bueno, ok. A partir de ahora, ¿qué es lo que viene? Y es un sacudirnos así, ¿no? Como dices, sacudirse los pies y toda la energía. Y vamos hacia adelante. Y saber que cuando yo tengo una espiritualidad más fuerte, Annie, la confianza está presente. Ya no te alteras. Ya no estás así como, ah, no. O sea, ya es, ok, pasa. ¿Cuál es el aprendizaje de esto? Y tomo camino. Sí, así de fácil. Como dices, eres más serena, más maduras, a nivel emocional, puede ser un poco más madura de cómo aceptar las situaciones, ¿no? Alguien a lo mejor lo estuviera aventando majaderías, enojado con medio mundo, ¿y por qué a mí? Quejándose, en vez de decir, ¿para qué? O sea, ese dinero a lo mejor, pues, no le tocaba a tu familia, le tocaba a alguien más. Claro. Y lo ven. Y Dios no se deja ganar en generosidad. Ustedes hacen el bien y vienen puertas enormes de abundancia en todos los sentidos. Entonces, qué bueno, ¿no? Que lo ven de esa manera. De verdad, fue impresionante cuando la, así, la banca de mi papá quedó en ceros, pero literal en ceros. Así, ¿no? Cuando tú dices, no, mira, te doy nada. Y al día siguiente, o sea, no te puedo decir cuántos porque no me acuerdo exactamente, o sea, viene, llega más. Y yo dije, esta es la prueba de la verdadera abundancia que hay en nuestras vidas, de la fe inquebrantable que tanto nos dice, de la confianza certera en que todo pasa para ti. Yo dije, ay, qué grandes lecciones de la vida. Sí, justo, como comentas, o sea, de verdad, Dios a veces nos pone, pues, estos pequeños obstáculos para ver de qué manera vamos a reaccionar. Porque, bien, y una persona también me lo comentó, ¿no? Si no valoras lo poco, o sea, cuando tengas demasiado, no vas a saber qué hacer. Exacto. O sea, loca, te vas a volver, vas a hacer mil cosas, te puedes perder lejos de tu esencia y todo. ¿Por qué? Porque empiezas a tener cosas materiales y piensas que es todo. Entonces, es conectar y volver a empezar a ver qué parte de mi espiritualidad me hace falta pulir, qué es lo que debo de hacer para poder avanzar. Y es cierto, ¿no? Cuando tengas abundancia en todos los sentidos de que tengas tus amistades, tus papás, tu familia y demás, ya eso es ventaja, ya eso es una bendición, sepas cómo actuar y cómo evolucionar. Claro, ya no tomas la vida de la misma forma. Ya tus colores, y bueno, aunque yo lo dije ese día, ¿no? La vida tiene diferentes matices, pero también desde el ángulo en que yo lo quiera ver, es el reflejo de la luz que va a llegar a esa imagen, ¿no? A esa vida. Entonces, miramos, miramos nuestra vida, miramos a nosotros mismos, a nuestro entorno con ojos de amor, con ojos del espíritu, con ojos que van desde la bondad, desde la plenitud, desde esa esencia que siempre quise en mi vida y que tal vez sonará como muy de cuento de hadas. Pero podemos vivir un cuento de hadas aquí. Sí. Si nosotros realmente le decidimos, si nosotros estamos convencidos de que este es el momento de cambiar, que este es el momento, no mañana, no, ay, bueno, cuando, no, el siguiente año, no, o sea, hoy, en este momento, yo decido ver mi vida diferente. Sí. ¿Cuántas veces decimos, a todos se les da las oportunidades menos a mí? Todas las personas tienen, pues ahora sí, escenarios totalmente diferentes, es que esa persona es muy bendecida, ¿no? Mi vecino puede ser muy bendecido. Nos fijamos en las demás personas y las vidas de las demás personas y estamos súper mega atentos a lo que están haciendo, cómo están avanzando, qué, qué si hacen, qué si no hacen, qué por qué y demás, cuando te estás olvidando lo más importante que es tu vida. Qué bueno que veamos la vida de las demás personas, pero para evolucionar, para que sea una inspiración hacia las demás personas. Cuando decimos conectar con esta espiritualidad, poder avanzar, evolucionar, que ahora sí, como comentas en ese cuento de hadas, lo vivas aquí. Y no quiere decir que seas como soberbia, no quiere decir que seas ambiciosa, que todo lo quieras. Qué bueno que tienes esa mentalidad de poder superarte, de poder ser diferente, de decir, yo no quiero eso. En este ambiente a lo mejor estuve evolucionando en estos días, pero ya no quiero, o sea, quiero seguir avanzando, quiero ser inspiración, quiero avanzar en mis sueños y es algo maravilloso, pero es todo una etapa que tiene uno que pasar. Claro, un proceso, porque imagínense un día, o sea, un día desperta y que despiertes súper emocionado por la vida que tienes. O sea, eso, llegar a ese nivel de éxtasis, de amor, de pasión por la vida, claro que se puede. O sea, que sea, que tu vida sea tu sueño. O sea, porque a veces decimos, ay, sí, mi sueño, tener tal cosa, ¿no? O ser tal persona, pero que tu vida se convierta en eso, en esa energía que todos los días te levantes con mucho ánimo, que digas, wow, estoy viviendo la vida que quiero, estoy con las personas que quiero, porque también, o sea, a veces decimos, ay, es que mi familia es, o sea, bueno, también se puede uno aquí hacer un espacio. Sí. Porque, porque así es, o sea, yo qué tanto me estoy amando, porque en el nivel de que yo me amo, me estoy respetando. Y cuando yo me empiezo a respetar, empiezo a crecer, empiezo a evolucionar. Y algo muy importante, tu vida no va a crecer tanto si tú como persona no creces. A veces, a ni cuántas veces hay personas que dicen, no, es que yo quiero un mejor trabajo, no, es que yo quiero que por favor esté una mejor oportunidad, bla, 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 pero tu vida es el reflejo de tu crecimiento como persona. Si tú quieres llegar a ser CEO de tal empresa, a ver, eres la persona para tener ese puesto, y muchas personas deciden mejor, pues entretenerse, pues en redes sociales, o en otras cosas. Levantarse tarde. No, hacer un poco más allá, ¿no? Algo de lo habitual que puedes hacer, ¿no? Como comentas, ¿qué puedo hacer para alcanzar ese puesto de CEO, no? Para que me den un aumento de sueldo, ya por lo menos, ¿no? O sea, que a veces todos nos quejamos, ¿no? Todos llega a esa molestia, ¿no? De quejarnos de que no te alcanza el sueldo, que mil cosas, pero ¿qué estás haciendo más adicional? O sea, a lo mejor del cielo no te va a caer. No va a llegar un día el jefe y por buenas, a ver, te voy a aumentar. Pues no, o sea, tiene que ver y dar un paso más allá. Tienes que dar algo a cambio, pero esto es como, vuelvo a lo mismo, conciencia, saber qué es lo que quieres. O sea, no puedes pedir algo que no estás dispuesto a dar. Sí, así es. Y es parte de un crecimiento y desarrollo personal. Una persona espiritual se sabe y se reconoce como un ser que no, o sea, no tiene todo resuelto, sino que siempre hay una evolución. Y evoluciono yo y evoluciona mi entorno. Ay, es que yo, Rosalina Mirana, que yo quiero que mis hijos sean, no, a ver, tus hijos van a hacer lo que tú le estás mostrando. No desde las palabras, sino desde los hechos. Tus hijos ven que tú estudias, que tú te preparas, que tú lees, que tú escuchas, aunque sea audios, programas como este, de crecimiento. Entonces, ahí está la clave. Ahí está. O si tu hijo te ve siempre en el celular, en la televisión, en la computadora, claro que eso van a querer, ¿no? Y automáticamente se va a multiplicar eso, Ana. Sí. Entonces, nosotros somos esa semilla de cambio. Nosotros somos esos agentes de cambio que nos dan la oportunidad de tener una vida espiritual edificante, como lo dice Ani, ¿no? Una vida espiritual grandiosa. Una vida espiritual que me llene mi corazón y mi alma todos los días para despertarme con conciencia, con alegría y con satisfacción. Exactamente. ¿Y qué es lo que podemos hacer? A ver, cuéntanos. Bueno. Ayúdanos. Ya vimos esta parte de qué y cómo poder evolucionar como persona, cómo conectar con esta espiritualidad y poder, pues, alcanzar tus sueños. Y cuando estás conectado contigo mismo, vas a alcanzar muchas cosas. Tu vida, tu vida, como comentas, es diferente, cambia, es maravillosa. O sea, desde tu forma de ver la vida, tu actitud, pues, tu entorno cambia también. Cambia tu entorno, cambia todo. Entonces, es súper importante, pero también es la gente que nos dice, ¿qué es lo que puedo hacer? O ¿cómo puedo avanzar? Quiero dar ese paso, pero me da miedo. A todos nos da miedo. Hazlo con miedo. Anímate, arriesgate. O sea, de verdad, va a ser algo bonito y te vas a sentir a lo mejor un poco incómodo porque, obviamente, ¿cuánto tiempo no llevas pensando con esas mismas ideas, mismos pensamientos, que esos pensamientos se vuelven en acciones y esas, las acciones en resultados y son los que a veces ahí les hacemos la cara de fuchi, de feo, pujamos y decimos, esto no quería, pero, a ver, vamos desde el inicio. ¿Qué pensamientos estás teniendo? Claro. Entonces, yo diría que sería cambiar tu pensamiento. Claro. ¿Cómo? Ya alimentamos como ese espíritu y demás, pero también, ¿qué es lo que estás leyendo? ¿Cómo te estás alimentando tu mente? Cuando te levantas, ¿qué es lo que haces? ¿Te pones a orar, a rezar o empiezas a revisar tus mensajes que no contestaste anoche, ¿no? Es que nuestra vida es el reflejo de nuestros pensamientos recurrentes, recurrentes. Es decir, los que más estoy teniendo. De hecho, en un coaching que tuve, les comentaba que era muy importante que tomé esta actividad. Un fin de semana, un fin de semana. Tú tomas tu celular, te pones una alarma cada hora y va a ser así, ¿no? Incluso tal vez puede ser un día y vas a tener una libretita en la mano y la primera hora, ¿qué pensamientos tuve más recurrente? Y lo anoto. Sigo mi vida, bla, 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 bla. ¿Suena la alarma otra vez? A la hora, a ver, ¿qué estuve pensando en esta hora? ¿Qué fue lo que más estuve pensando? Y ahí te das cuenta, de verdad, de verdad, ¿qué es lo que está programado en tu mente? Porque nuestra mente no la podemos controlar tanto, por eso tenemos las emociones que eso nos ayuda a, de alguna manera, equilibrar y a tener esta manera de moldear y saber qué es lo que estoy pensando. Es una manera más fácil de dominarla, pero cuando yo puedo ver reflejado, Ani, en ese listado, al menos unas 24 horas, bueno, 12 horas, ponle. Ya vas a ver, no, me la pasé pensando en el pasado para la mayoría de las personas. No estoy viviendo mi presente. Ah, sí, lo que hizo fulano. Ah, sí, el problema de la familia. Ah, sí, que en el trabajo tal. O en el futuro. Exacto. O sea, esas dos vertientes y tú dices, ¿cómo Leo? Tú puedes hacer ese pequeño ejercicio si te naces, si lo quieres, adelante, ahí está. Y eso te va a abrir así, la primera puerta, para ver dónde estoy, dónde está mi mente. Y con lo que dice Ani en la mañana. O sea, ya lo hemos platicado aquí, las ondas cerebrales reprogramables son. A la primera hora de la mañana, cuando estoy así, mira, así como que me quiero despertar, ¿no? Así. Y si lo primero que digo es, ay, ay, es lunes. Ay, no voy a ver el trabajo. Ay, o sea, estás reprogramando, ¿verdad? La quejadera, él no me quiere levantar, él tengo frío. Entonces. Y a pesar, y todo, ¿no? Igual en la noche, haces lo mismo, ¿no? Y bien comentas, esos pensamientos que te llevas a la cama, con eso te levantas. A veces dices, ay, no dormí, ay, ahora soñé esto, y ya, pero sueñas como esas cosas o situaciones de enojo, de coraje, de angustia, que no significan nada. O a veces la gente que dice, es que no me acuerdo de los sueños. Pues no, acuérdate qué pensamiento tuviste antes de quedarte dormida. Ah, pues sí, de que me enojé con mi novio, me peleé con él. Ay, de que no me salieron las cuentas, de que no vendimos nada o cosas así. Entonces, te vas y, no, mejor 10 minutos antes, acuéstate, descansa, ponte a leer algo que te sirva, que te ayude, que te guste. De momento que te guste, para que te llame la atención, y empiezas a ganarle como, perdón, a usarte ese, pues ese gusto, ¿no? Claro. De leer y demás. Entonces, ya se te va a hacer más difícil. Y ya el celular ya se dice, ay, ya sonó, ay, hasta mañana contesto. Quien mandó mensaje, bueno, quien no, yo a este tiempo ya, ay, perdón, ya es para mí. Sí. Ya este tiempo ya es para mí, me lo dedico a mí, porque de aquí, pues es una nueva versión. Claro. Ahora sí vienen mis resultados, al día siguiente, ¿cómo me quiero despertar? Así es, Ani. Y es que, de hecho, hay estudios en los que, los que promueven que dejemos el celular unas dos horas antes de dormir. Casi todo el mundo se dorme. Ay, sí, aquí estoy jugando, que estoy mandando el último. O que están así, como se les cayó y ya, ya me quedé dormida. Sí. Y es por todo lo que, aparte de toda la información, que claro que estas redes nos hacen que nuestro cerebro sea mil, aparte los mensajes, todo, todo, todo. Entonces, eso es como tú dices, eso es lo último que se queda y es la reprogramación que llevo para mi vida siguiente. ¿Y qué es lo que estoy buscando? ¿Qué es lo que quiero? Un cambio. Pero, ¿cómo voy a cambiar si estoy viendo la tragedia, el problema de la vecina que todo publica? O sea, todo el detalle que está ahí. Entonces, sí, es importante hacer este discernimiento de información. Sí, y ahorita que comentas eso de, yo les comparto una situación. Tengo una de mis también mejores amigas y diario nos mensajeamos y todo. Entonces, ella a las 10 de la noche ya casi tampoco contesta, ¿no? Entonces, en un cierre de mes para mí, que estoy todo el día conectada y todo. Entonces, la veo conectada y me mandó un mensaje, era como las once y media, más o menos. Y hasta le digo, oye, te estás desvelando, ¿qué onda? Y me dice, fíjate que una de mis amigas tuvo una situación familiar y me estaba contando pues todo. Dice, no me quise ir a dormir porque sé que esto me lo voy a llevar. Entonces, estoy, o sea, ahora sí, dos horas de sueño para, porque yo sé que voy a descansar mejor que si me acuesto y pensando en esta situación. O sea, le di mi consejo, la ayudé y todo a mis posibilidades. Dice, pero es su situación y no la mía, es mi amiga, la escuché. Dice, y no me quedo con eso, es de ella nada más, ella que lo solucione, pero yo no me permito dormirme luego, luego escuchando porque casi, casi, dice, ya era casi para dormirme. Dice, entonces no. Y se despertó y mejor se puso a leer, a hacer mil cosas y dije, wow, imagínate, fuera alguien más. Ay, no, ya me está desvelando. Oh, híjole, ya me voy a dormir luego, luego y te quedas con eso. Sí, mira qué importante es tener el conocimiento de cómo funciono, cómo funciona mi cuerpo. Y eso pasa cuando alguien, como dices, se conoce, cuando es consciente. Porque una persona que, pues, no te conoces, no sabes ni, ah, pues, ah, pues ya la escuché y te acuestas y luego te despiertas tú con ese sentimiento, con esa angustia y dices, ay, pues, quién sabe por qué, o no me salen las cosas como quiero. Pues no, porque a lo mejor te quedaste con algo que no era tuyo, que no te pertenecía. Así es. No, es que es de verdad ir adentro, conocerme a profundidad y cómo lo puedo hacer a través de la oración o la meditación. Sí. Ese es otro punto, wow. Te ayuda demasiado. O sea, calma tu mente. O sea, yo nunca lo había hecho, nunca lo había experimentado. Yo decía, no, porque soy muy inquieta, soy muy imperativa, yo me encanta estar de aquí para ella. Yo decía, yo no puedo estar quieta, por favor, no me lo pida. Eso no, por favor. Sí, eso no es lo mío. Pero, wow, cuando lo experimentas, híjole, o sea, se te quitan como mil kilos de encima, mil pesadez, ves la vida diferente y algo que notas totalmente para tomar decisiones. Ah, sí. Sabes cuándo elegir, cuándo sí, cuándo no, qué te pertenece, qué no, poner esos límites y dices, wow. Así es. Dices, es una manera totalmente diferente de estar conectada contigo misma, contigo misma, de decirte, Ana, ¿te mereces este espacio? Claro. Este tiempo, o sea, ¿cuánto tiempo no le dedicas, pues, a tu negocio, a las cosas laborales que haces, a tu familia, a tus hijos, a tu novio, a redes sociales, a mil cosas? Qué bueno, o sea, diversificaste tu tiempo como te gusta y tus actividades dependiendo de tus necesidades. Pero, ¿cuánto tiempo te das para ti? Que te vayas, de hecho, al parque, que sentas el árbol, que el olor al pasto, ¿no? A mí me encanta cuando llueve que el olor, ¿no? A tierra mojada, el pasto, sentirlo, ¿no? O sea, el airecito, o sea, eso, dices, wow, o sea, te conectas contigo misma, ¿no? Te hace pensar y ahora sí decir, ¿qué es lo que estoy haciendo que me está gustando y me está funcionando en mi vida para hacerlo a la potencia? Porque quiero más. Claro. Porque si eso me está ayudando para alcanzar mis sueños, ya me estoy dando cuenta y, bueno, quiero seguir avanzando y voy a hacer más el esfuerzo por hacerlo y mejor. Que si me dedicaba media hora para mí, ahora va a ser una hora. Claro. Totalmente, ¿no? Es equilibrar a mí porque empiezas a ver una oportunidad, ¿verdad? De crecimiento personal. Ya es un espacio tuyo, ya es un momento para ti y ya entras en ese modo zen que muchos dicen así, ¿no? Como muy tradicional, pero es ese modo y ese espacio donde ya mi mente está en paz, ya mi mente está en calma y empiezo esa conversación, ¿no? O sea, incluso puedes llegar a tener ese espacio como de resolución de problemas muy sencillo. A mí algo que me ha funcionado y que yo les puedo compartir para mí ha sido las cartas, ¿no? Es como ese escrito de cartas así, ¿no? Adiós a la vida, el universo que digan, a ver, hoy quiero agradecer por... Y empiezo, o sea, es en la mañana y yo estoy de, o sea, ahora sí como Jesucristo, ¿no? De antemano agradeciendo lo que va a ser. Entonces es tal y es ese espacio y ese es el momento para mí donde obviamente, bueno, mi esposo está dormido, ¿no? Acostado yo y yo acá en este modo y espacio para mí, para mi vida y poniendo todo lo que agradezco, ¿no? Y te cuento que me siento así, ¿no? Y tal vez en un... Y me ha tocado días porque se los quiero compartir en los que pues no he estado así como que, uy, súper alegre. Pero hoy me siento nostálgica por esta razón, ¿no? Y empiezo a escribir y empiezo a escribir y yo, sorpresa, o sea, conforme voy escribiendo me doy cuenta de cómo darle solución a eso. Pero, así, pareciera que dices, ay, ¿cómo? Pero te lo juro que sí. Sí, exactamente. Ahí, ahí está el secreto. O sea, a veces le damos vueltas y vueltas a la mente, pero la mente no, o sea, no te lo va a dar. Cuando ya lo ves plasmado, cuando ya lo tienes, dices, claro, en ese momento. Y luego al final pongo gracias y te invito a conspirar conmigo para que este día bla, 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 ¿no? O sea, lo mejor y para mí más en todo. Sí, entonces, ahí, o sea, cada quien lo que más le resuene. Sí, quiero que te funcione y cómo te sientas a gusto, ¿no? A mí me encanta estar en silencio, ¿no? A veces, pero un momento en silencio, de verdad, que te conectes contigo misma, ¿no? Que pongas esa musiquita que te gusta, una melodía, algo que te ayude a, que te tenga esos recuerdos buenos. Que hay canciones de verdad y melodías que las pongo y parece que estoy viviendo ese momento. ¡Ay, sí! Me encanta, me encanta, me encanta porque a veces, o sea, momentos bonitos que he vivido y que me tiene recuerdos de personas, momentos, eventualidades. Lo pongo y se me enchina hasta la piel y me visualizo así nuevamente, ¿no? Como si estuviera viviendo nuevamente ese momento y qué me está impulsando o qué me está moviendo para hacerlo. Claro. Y como comentas, o sea, a veces llega estando así, en silencio también, el que te acuerdas de las cosas. Sí. Que dices, ay, ya no me acordaba, pero tengo que hacer esto, ¿no? O sea, lo tengo que hacer y de esta manera. Entonces, ahí está, ¿no? Ahí está Dios que está también ayudándote, pues, a seguir y dándote, pues, ese camino y discernimiento. No, porque llega en el momento. Sabemos que Dios en el silencio está ahí, se expresa completamente y es, o sea, la sintonía perfecta para nuestra alma. Entonces, si queremos reconectar y queremos fortalecer nuestra espiritualidad, porque todo lo tenemos, Annie, todos. O sea, yo sé que hay personas, ay, es que yo no, 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 es que sí, es un encuentro. Cuando tú te encuentras contigo mismo, ay, Rosalía, es que tú no sabes mi vida, ay, Annie, es que tú no sabes lo que yo he vivido. A ver, es que aquí no está nadie para juzgar y si tú te vas a observar, te vas a observar desde el amor, no desde el juicio. Sí, justo, ¿verdad? Justo eso es lo que necesitas. Sí, y fíjense, les comparto hace días, vi también a unos compañeros que ya tenía tiempo que no los veía. Y me dicen, Annie, te ves súper diferente, tu mirada diferente, o sea, tu forma de decir las cosas. ¿Qué estás haciendo? Ellos decían, pues, estás a gusto y porque, pues, alcanzaste tus sueños, tener tu negocio y demás. Y yo les decía, sí, sí me siento contenta, pero me siento más contenta por mi persona, por estar evolucionando, porque pude conectar con esa Ana que antes no podía. Y uno me conoció que era, obviamente, muy allegada a la religión, yendo a misa y demás. Y le digo, ¿sabes qué pasaba? Que me sentía como más vacía. Dios no quiere eso, que te sientes vacía. Sí, que vayas a misa, estés cerca, pero quiere también que estés consciente de lo que eres y que goces todas las cosas que Él hizo y que tiene para ti. O sea, bien dicen, es que hay mucho ese dicho de, si Dios quiere, y si Dios quiere. Sí quiere, sí quiere. Dios quiere, más bien, ¿tú quieres? Y a veces, y un amigo sacerdote también en una ocasión me dijo, Dios sí quiere, y quiere ver que lo intentes y te caigas y lo vuelvas a intentar, y bueno, y Él te va a poner los obstáculos. Pero Él, o sea, si está atacando tu corazón, es porque Dios quiere, hazlo, o sea, que te detiene, no le huyas, ¿no? Ya, es que me da miedo, hazlo con miedo, o sea, si tienes fe y confianza, ¿quién le temes? Sí, es que hay personas que le tememos al éxito, ¿no? O sea, o le temen al éxito. O piensan que está peleado con la religión, a lo mejor que no, porque me va a hacer soberbio, porque no, o sea, hay que saber diferenciar, ¿no? Volvemos a lo mismo, es lo importante de tener esa espiritualidad contigo misma para que sepa ser más empática. Yo me siento más armoniosa, me siento más empática, más conectada, y con más sentido, como ese sentido de urgencia con las personas, de poder ayudarlas, poder entenderlas y verlas desde el amor y decir, bueno, es su situación y no la mía, y me toca ayudarla de esta manera, pero también si la persona se deja. Yo no puedo estar con una persona que no va a cambiar, que no quiere, pues no. Cada quien pone hasta dónde quiere crecer, hasta dónde quiere evolucionar. Y yo sé que la zona de confort es muy cómoda, ¿no? Y que es algo a lo que estamos acostumbrados. Que en su momento nos puede funcionar, que estamos súper, súper a gusto. Ajá, pero va a llegar un momento en que todo conspira para que te muevas de ese lugar. Pero, y a veces Dios te está diciendo, oye, no, vete para allá, tal vez te quite el trabajo, tal vez tus relaciones interpersonales están así súper mal, y te está diciendo, es que tienes que evolucionar como persona. Ve tus valores, ¿no? Es de que, ay, sí, me sé la definición de respeto. Ay, sí, me sé la definición de amor. No, 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 es que lo vivas. Me sé el versículo tal. Ándale. O sea, me sé la letanía, ¿no? Te voy a mandar un video en YouTube para que lo, o sea, dices, no es que lo veas, no es que compartas qué estás viviendo tú. O sea, tú que lo vivas, que seas coherente. Y también algo importante, y a lo mejor la gente se molesta con ese tipo de situaciones cuando dices, si no tienes nada bueno que aportar, no me digas nada. O sea, si no eres una buena persona edificante que me inspira, no me digas nada. O sea, no tienes derecho a opinar. Así es. O sea, porque lo que me estás diciendo es como tu vida, te estás espejeando, y listo, pero no me corresponde. Y ahí también está la parte madura de este lado, de saber decir, pues eres tú, no yo. Y cada quien, o sea, vive tu vida, ¿no? O sea, si te ha funcionado, bueno, pero como comentas, Rosalina, va a llegar un momento en que nos sacudan, nos muevan mil cosas para sacar en esa zona de confort o sacar pues también de tus pensamientos cosas que no están. Sí, y muchas veces, varias de las personas, o si no es que la gran mayoría de las personas, encuentran su espiritualidad justo después de ese tiburrón, ¿no? Esa sacudida súper fuerte que no nos pase, que no nos pase. Que si ya están escuchando esto, que tomen la iniciativa. Pasos, hacerlo por pasos, pero constantes. Tenga ganas, no tenga ganas, me levante tarde. O sea, ¿han visto? ¿Han visto días en los que yo, ay, sí, me voy a crecer, ¿no? Y es así como que, sí, porque es mi espacio, pero nada, te queda media hora. Bueno, no importa, por lo menos son 10, 15 minutos en la mañana que yo me permito tomarlo. Entonces digo, bueno, de estos, aquí. Y algo pasa que pareciera que el tiempo se estira, se los prometo, se los prometo que alcanzo a ser mi cartita, mi cartita a Dios a la vida, así yo digo, qué hermoso, el agradecimiento, todo, y todo lo que es en la mañana. Entonces, solo es tener y dar el paso. Porque una vez tú das un paso, mira, Dios, la vida, el universo te dan 10,000 pasos por ti. Porque saben que estás queriendo crecer, que estás queriendo evolucionar. Entonces automáticamente te va poniendo personas. Y tal vez empiezas a ver cosas como de que, ay, ya vi que mi familia es así. Ay, ya vi que mi amiga es bien negativa, ¿no? Entonces empiezas a darte cuenta y te empiezas a asustar y decir, ay, no, mejor si me quedo igual. A ver, van a llegar nuevas personas, situaciones que te van a ayudar a crecer. Y es lo importante, todos venimos aquí, todos tenemos una misión para ayudar. Yo lo he dicho, para ayudar, para edificar, para inspirar. Entonces cuando empiezas a evolucionar en tu persona, que como bien dices, ya no encajas ni con tu familia, ni con ciertas amistades. Bueno, ya se vivió esa etapa con tus amistades, ya se vivió esa etapa, ya es como cerrar ese círculo. Y decir, bueno, ahora va a ser un nuevo círculo. Ya lo habíamos comentado una vez, ¿no? Esas ovejitas nuevas que se juntan y se van a sumar y van a hacer nuevas cosas. Y así sucesivamente. Pero debemos ser bien conscientes. No apegarnos, no aferrarnos a algo que no. Porque eso nos tiene como consecuencia el decir, híjole, ¿por qué a todo mundo le va bien y a mí no? A ti también te puede ir muy bien. Te puede ir muy bien cuando cambies tus pensamientos, cuando tengas fe y confianza en Dios, cuando estés conectado contigo misma y sepas el amor y el respeto que tú te mereces también. Claro, nosotros vamos a hacer ese resultado. Y vamos paso a paso, paso a paso. De eso que te acabamos de compartir, elige, por lo menos, porque a veces queremos, ay, si en la mañana voy a escribir la carta, voy a hacer medicación, voy a hacer las oraciones, voy a ir a no sé qué. No, 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 no. Porque luego nos llenamos. Lo que te funcione y lo que sientas. Porque, o sea, de verdad de nada sirve que hagas todo si no lo estás conectando con el corazón. Claro. Si no estás desde el amor, si no estás contigo misma y sintiéndolo. Lo que te funcione, que así sean dos minutos, pero que sean esos dos minutos que lo viviste, que lo intensificaste y que lo viviste al máximo que digas, wow, cambió mi día, cambió mi pensamiento. Así es. Me dio un crecimiento, me dio otra oportunidad de ver la vida diferente. Sí, así es. Y todos estamos, pues ahora sí, en este llamado para ser felices, para poder tener esa misión, poder ayudar y sumar en las demás personas. Y espero, pues tú te des cuenta y cambies tu actitud en este momento que estás a tiempo, si es que no te gusta esta situación que estás viviendo. Porque después Dios de verdad te puede poner alguna dificultad y decir, te lo dije, ¿no? Ahora te voy a poner en el lado incómodo para evolucionar y te cueste un poco más, para que ahora sí valores. Entonces, si en este momento tú lo puedes hacer, confía en Dios. Dios está contigo. Dios en cada momento está contigo. Tiene esa fe y da ese paso. Así es. Lo mejor que puede pasar es que te vaya mucho mejor y tengas nuevas amistades. Tu vida cambia. Oportunidades, Ani. Mira, donde no veías, las empiezas a ver. Empiezas a ver la belleza, la belleza de ti mismo y de alrededor. Empiezas, de verdad que yo digo, es otro nivel de óptico. Sí, para las personas. Y empiezas a ver la energía, la simplicidad, el amor, todo lo que va en una persona, en un animalito, en las plantas, en el aire, en la naturaleza en sí, ¿no? Y dices, gracias, y tienes esa convicción y esa fuerza de decir gracias desde el corazón, así de, ah, sí, gracias, ¿no? O gracias por un buen día, sí, ¿no? O sea, no, no, no. Es un gracias que tiene esta fuerza desde el alma para conectar con Dios, con la grandeza. Exactamente, desde el corazón. Pues me dio muchísimo gusto compartir este nuevo tema con ustedes. Espero les haya servido, que yo sé que sí, que se les ha de haber quedado algo y más que nada, que actúen. Así es. Que lo hayan escuchado, que actúen y que les haya movido y cambien totalmente sus vidas, que puedan poder evolucionar y conectar con ustedes mismos, con la confianza de que Dios está con ustedes y, bueno, de que pueden sumar y ser inspiraciones para las demás personas también. Así es. Todos vamos en ese crecimiento, en esa evolución, que la mejor vida está aquí y que tú lo puedes vivir conforme tú tanto lo desees. Entonces, pues aquí vamos a estar. Cualquier comentario, ya saben que estamos en las redes sociales, ahí para que nos sigan en conociéndonos. Nuestra página está en este, bueno, porque también está evolucionando. Totalmente, también hubo una evolución, entonces ya se van a dar cuenta de todos los cambios que hemos hecho y todo para el bien de ustedes y, bueno, poder sumar también en sus vidas y a ustedes que nos hacen sentir tan cerca de ustedes. Muchísimas gracias. Que tengan bonita tarde, Dios les bendiga. Nos vemos la siguiente semana, igual, dos de la tarde en Conociéndonos aquí en Valora Radio. Gracias.